¡Sí, lo vuelvo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Pienso, papi! ¡Pienso, la cancha tiene uno mismo! ¡En serio! ¡No, no, no, voy a ver! ¡Aquí va, le voy a ver! ¡Se tiró el árbitro! ¡Cambió el árbitro! ¡Se tiró el árbitro! ¡Aquí va, le voy a ver! ¡Travala, Caco! ¡Travala, Caco! ¡Travala, Caco! ¡Travala, Caco! ¡Travala, Caco! ¡Bien, Caco, bien! ¡Bien, Caco! Próximo partido entre uno Simba y Capón Walter Abrí, ¿no? ¿Lo van preparando? ¡Sí, no, re caliente! Por favor, a los aquellos y hablan los sacan, ¿eh? ¡Vamos, legritos! ¡Vamos, legritos! ¡Vamos, legritos! ¡Que vienen dos! ¡Negro, que vienen dos! ¡Sí, que le gritos, caliente! ¡Negritos, le gritos! ¡Vamos, le gritos! ¿Estás bien, Ale? ¿Estás bien? Bien negro igual, bien negrito, bien negrito. Bien negrito, bien negro, dale. ¿Estás bien, Pablo? ¿Estás bien? Fuera, fuera. ¿Estás bien? Está cansado sale, eh. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Queremos en elino. No, 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 no. Vamos a jugar, muchachos, dale. Dale tuya, Pitu, dale que es tuya Sal a Seba, Pitu, sal a Seba Chicas, para atrás, por favor Detrás de aquí el muro Sal a Seba Dale que sobrar, dale que sobrar Vamos a entrar Vamos a entrar Y agarró el 14 El Immanuel Víctor ¡Lala, chido! ¡Lala! ¡Lala! ¡Lala, chido! Pitu... ¡Pitu... Por favor, Pitu... ¡Pis... ¡Pitu! Pitu... ¡Pasá! ¡Sal en plano! ¡No, no! ¡Sí, no, no! ¡Se le cayó! Hay diario para tapar el muchacho ¡Mérico! 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 Hay que revisarle la cola No te muevas, no te muevas ¡Mérico!